Con marchas y pintas se exigen la despenalización del aborto. Colectivos feministas se concentraron en el Reloj Monumental de Pachuca al medio día de ayer como parte de las acciones globales para exigir la despenalización del aborto. Tras instalar un tendedero de denuncias, emitir un programa de radio y realizar una jornada de información impartida por distintas asociaciones, cerca de las 16.15 horas inició la marcha que partió de la explanada del reloj hacia la calle Vicente Guerrero, mientras las asistentes gritaban consignas a favor de la interrupción legal del embarazo. El recorrido continuó hasta el Monumento a los Niños Héroes, a donde llegaron patrullas de la Presidencia Municipal para seguir la manifestación. Al arribar al edificio, las manifestantes pintaron sobre la fachada del reloj la leyenda «Será ley» y «La maternidad será deseada o no será», entre otras, por lo que realizaron una valla humana con el objetivo de proteger a quienes también rompieron los vidrios de las puertas. Alrededor de las 17.30 horas, las manifestantes abandonaron la explanada del Reloj Monumental, donde instalaron un pañuelo verde gigante e hicieron pintas en el piso. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.